¡Hola mis furros! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos al primer capítulo de Viviete! Así lo voy a decir porque ustedes saben de que con el tema de la pronunciación soy un asco. Ahí están los créditos, fue hecho el 2008 y dice Diagames. Re fácil las cosas, vamos a tratar de entender esto con los controles, volumen de sonido, creo que se escucha bien, no sé si tendré que subirle o bajarle. Vamos a ver el tema pantalla completa, no, tamaño de pantalla... Ah, que va a ser la pantalla completa. ¡Oh! Mucho mejor, sí, 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 sí. Voy a tener que arreglarlo, eso sí, en la... Claro, en el streaming voy a tener que arreglarlo. A ver, dame un segundo. Esto no toma casi nada. No sé cómo va a ver. Veo que ahí ando yo, mojando. Bueno, este fue el juego que ganó la votación de los VIPs, que serían los suscriptores, quienes están llevando la batuta hoy en día en el canal. Así que, ya, pues vamos a jugar este. Me voy a cagar del susto, por eso lo estoy jugando de día, porque soy una cagona. ¿Cuál es el problema, ah? No, no, no hay problema. Ya, está mal, me he probado. Teclado, ahí está. Acá dice arriba de ella, eso sí lo sé. Confirmar X, C y V. Ya, espacio y escape. Lámpara V. No, parece... Parece correcto, correcto, ya. Confirmar, lámpara, ya, restablecer, ya. Esto me voy para atrás, ¿no? Pausa el escape, ok. Bien. Hasta ahora no sé nada más del juego, más que el hecho de que es... Es de miedo, y aquí lo jugué más o menos un ratito, porque quería ver cómo... Cómo funcionaba, si es que iba todo bien, si no había ningún problema. Y al parecer no lo había, así que... Vamos a empezar uno nuevo. Obviamente, yo creo que lo voy a poner en fácil, porque me da cuco. Me importa una wea, si a ustedes les gustaría que lo pongan normal o difícil. Ahí ustedes lo ven. Yo no me quiero cagar, ¿ok? Ok. Sí, me cago con juegos de RPG. ¿Algún problema? ¡Ah! Chale. Corazoncito homosexual, me dicen. Chale. ¿Dónde hay corazoncito homosexual? No lo vi. Vamos a darle. ¡Oh, Dios mío! Todo está en pixel art. Y parece que el... Mire, dense cuenta. El viento es tan fuerte que hasta mueve la luz de la ropa. No, mentira. Eso es como señal de que se está moviendo. Se está meneando ya. Hay un bigotú gordo bien feo ahí. Oh, no. Oh, no. Me van a torturar tan rápido. ¡No! Ah, no. Anda, mire quién ha decidido unirse a nosotros por fin. Ah, ya. No me gustó como lo dijo. Y no me gustó. Camina como... Como, no sé. Como... Como estos hueones que son súper musculosos y que caminan todo, 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 todo. Como meneando los brazos. Ya era hora de que abrieras los ojos. Durante dos días me he estado preguntando de qué color serían. Wow. Esperaste dos días para ver mis ojos. Eres rara. Chucha. Le pegué el micrófono. Lo siento. A ver. ¿Dónde estoy? Verdes. Lo sabía. Señorita, usted no es muy lista, ¿verdad? Dice... En el hospital general, querido. Mmm. Me dijo, querido. No te preocupes. Avisaré al doctor y él hará que te vuelvas a poner en pie. A patadas. ¿Ven que camina como raro? O sea, de lado no se ve raro, pero de frente como... Eh, eh, eh. ¿Doctor? Mi cabeza. No puedo. Ella tiene el ojo rojo, me acabo de dar cuenta. No me gusta. Oh, no. ¡Es calvo! ¡Calvo! Ah. Ah, pero si es el joven... Joven aún vive. Ah. Ah, pero si el joven aún vive. ¿Cómo tienes la cabeza? Puesta en mi cuello. Me duele y estoy confuso. Yo no... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy aquí? Eso no me corresponde a mí decirlo. El inspector de policía de Bault se lo explicará. Vendrá enseguida. Me encanta como van dándole la información por trozo. Es como que pasa una persona ya. Pasa una persona ya... Ay. ¿Qué onda? ¿La música? ¿Qué me hacer? Señor Fawcett, buenos días. ¿Buenos? Ah... Por favor, inspector. Llámeme... Jules. Yules. Yulis. Yulis. Ah... Joy. Señor Fawcett... Igual no mal le dijo eso. Soy el inspector de policía Marcel de Bault. Estoy aquí... Para... Estoy aquí a cargo de su caso. Eso no suena bien. Solo presento los hechos ahora. ¿Recuerda algo de lo sucedido? ¿Algún detalle de por qué está usted aquí? Yo... Lo siento... Estultán... De acuerdo a las investigaciones de usted, su hermana y sus amigos fueron hallados en el islote de los... Los Neu... Vill... Vill... No... No... Sí, yo... Ah... Maldición... Antes de facilitarle más información de nuestras fuentes, me gustaría que hiciera memoria. ¿Qué puede recordar? Cualquier detalle será de ayuda. Yo no... Puedo... Me gustaría, pero... No... Aún estoy confuso. Siento que aún exprim... Eh... Es... Ah... Siento que aún exprimiendo mi mente como una naranja, no consigo sacar nada. Quizás debería usted pelar una naranja, entonces. Oh, qué divertido es usted, señor. Dios mío. Me mata de la risa. Señor Fawcett... Es importante. Debe intentar recordar. No me diga. Sí, tiene razón. Quizás debería intentarlo de otra forma. Mirando la ventana. En retrospectiva. Oh, Dios mío. Hay gente que se estaba pegando a mi colita. Hola. Bienvenidos. El cacahuate seco. ¿Qué? ¿Por qué llegan nombres tan raros? Ok. Es una bella casa. Muy grande la casa. Árboles... Eh... Tétricos. No llega mucho la luz. Sí, sí, sí. Parece... Parece correcto. Me voy a morir. ¡Ah, conchetumare! Vaya pérdida de tiempo. No sé ni para qué hemos venido a este sitio. Venga. ¿Acaso no sentías ni una pizca de curiosidad? Eh... Curiosidad... Sí. Pero ahora decepción. Bueno, ya sabes lo que nos trajo aquí. Chicas... Yules. ¿Por qué? Eh... Yules. Porque yo no creo en ninguna de las tonterías de su hermana. Tristan. Ah, él es Tristan. Supongo. Aunque la historia resultó interesante. Sí, a veces la historia de terror es más interesante que la realidad. Sinceramente. Se lo digo porque he estado últimamente viendo cortos de terror. Obviamente de día y con todas las luces prendía. Y siendo... Y yendo... Eh... Al baño acompañada técnicamente. Milo. Pero sí. Venga, el sol se está poniendo y el tiempo está cambiando. Salgamos de esta estúpida roca. Ah, caballero. Eso es un piso. Tienes razón Brice. Lo voy a decir así. No sé... No sé leer en inglés ya. No es buena idea navegar en la noche con la mar embravecida. O sea, por lo general la gente no menciona eso. Lo piensa nomás. Porque... Es como... Bueno, no sé. Además parece que están vestidos de forma de época. Así que... Al parecer como que hablaban como si estuvieran dando un discurso. ¿En serio? No pasa nada, Yules. Tú sigues diciendo eso, pero... Mira, siento haberlos hecho perder el tiempo. Ya sabes, son las cosas de mi hermana. Yules no debería ser tan duro con ella. Además, al menos hemos dado un bonito paseo en el bote. Ya, ok. Al parecer las letras son según el color del pelo de la persona o algo así. Me va a costar un poco el saber quién coño está hablando... Ay, ahora está hablando el huevo. Supongo que tienes razón. ¡Dione! ¡Ándate! ¡Dione! Deberíamos irnos. No me gusta la pinta de estas nubes. Puta, la buena que dejó. No me gusta la pinta de esa hoja. ¡Me voy! O sea, como que llego a donde mi amigo... Ah, no, 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 no. Esa piedra ahí... No. Olvídalo. Me voy. Es que... Esta mina está obsesionada con el... Feng Shui. Espera. ¿Qué? Es raro. Feliz... Toda... Feliz... Felice... Felicie... Fel... Feli... Todavía está dentro. Pensaba que venía justo tras de mí. No te preocupes. Debes estar recogiendo sus cosas. Deberías volver a buscarla. Algo no anda bien. ¿Cómo sabes que algo no anda bien? Solamente porque una persona se retrasa un poco en el tiempo de venir. Oh, sí. La casa embrujada. Yo esperaré en el embarcadero con Breeze y Tristan. Y les diré que vendréis luego. A sus órdenes. Usted manda, capitán. Ja. Daos prisa, ¿de acuerdo? Vamos, Rory. Ven conmigo, chicos. Eso es un gato o un perro. Ah, no. Fue la chica la que le dijo eso. Ja, ja. Les dije que me iba a confundir con las voces. Ayuda. Hmm. Acogedor. Se parece a mi pieza. Oh, no. Eh, Feli. Espera. ¿A dónde vas? Los demás nos esperan en el embarcadero. Está oscureciendo y... Me encanta cómo caminan. No es cierto. Me da risa, de hecho. ¡Feli! Sí, estoy haciendo chistes porque... Hago chistes para no asustarme. Wow. Qué rápida forma de levantarse. ¿Qué ha ocurrido? Está oscuro. ¡No mames! No lo había notado. La oscuridad no me deja verlo. Chiste, fome. Ah. Maldita sea. ¿Ya es de noche? Debo haber perdido el conocimiento durante un tiempo. ¡Feli! ¡Feli! Tengo que encontrarla. No habrá una lámina. La lámpara alquímica en el bote. Debería volver al embarcadero. Ya. Definitivamente. Ah. Tengo que volver al embarcadero. Me voy. Bueno, chao. ¡Oh! ¡El gatito! ¿Qué hace el gato de Dione? Aquí. Rory, ¿qué haces aquí? ¿Te has perdido? ¡Meow! ¡Meow Deska! ¡Te vas a morir, vato! ¡Te vas a morir! ¡Ajua! No se confundan. Soy Xilena. Ja, 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 ja. Ya. Se preguntarán por qué me estoy yendo para al lado. Porque... Sigo el caminito. No creo que haya que ir por ahí. Ahí entremedio. Si es todo. Estatuillas. Hola, Vite. Uh, uh, uh. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo no quise hacer eso? ¿Qué? Juegos. ¡Pero tan entretenidos, oye! A ver... Por si acaso los voy a correr. Vamos a ver. Si hay que hacer algo. Bien. No tengo idea de qué son estos símbolos. Eh... Háganme un clip de esto. No sé. Algo. Cosa. me da risa porque quise como el link bueno el link nada que ver en celda por lo general puedes romper los hierbajos y es como que ah con cual se rompe a verdad no tengo espada puta la wea bueno ya vamos al embarcadero sigamos el ritmo del juego ya estoy chustada tengo que andar hablando cuando estoy nerviosa no paro de hablar ok uy mira manzanas no bueno está bien camina como si estuviera que se mea buenísima bien ahora donde está el embarcadero ay gusanos y un caca ah no son gusanos parece que son hierbajos yo camino porque me gusta caminar y no voy a cantar la canción de caminar wea me da un patatú ajá y yo voy a caer yo como que extraño estoy mirando al lado contrario del bote no veo a mis amigos por ninguna parte donde estarán lámpara alquímica supongo que no se gasta oh lámpara alquímica las lámparas alquímicas no necesitan aceite para funcionar el problema es que su intensidad es un tanto irregular interesante me gusta me gusta por lo tanto no se gasta la guaya bueno vamos voy buscando a mi people primero a mi hermana porque me importa más y a esa mina me la oye que onda no 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 puede hacer eso pues si me dijo de que ya pues no me mientan un juego culiao incesto no no incesto no asquito acá incesto 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 meme terrible norteña no no soy norteña no No me gusta el norteñismo Thank you, pero no ¿Qué es esto? La enorme raíz de esta planta Cubre parte de la pared Eh, eh, eh Ok, no Ok, ¿qué onda? Ah, sí Rap del susto Eso no es una idiota Ok, ok Ay, no Ya, ok Acá es donde más nerviosa voy a andar Así que váyanse a la chucha Alas y garras Es una pequeña figura De un reptil hecha de mármol Me la llevo Mía, mía, para mí Me gustan los reptiles Me gustan porque son bonitos Hola, mijo Una gran estatua de Muau Eso Los viejos marineros del lugar Todavía creen en criaturas mitológicas Como esta Me pregunto por qué Una lámpara de aceite común Parece rota Esta chota Bien, vamos a guardar en el humo Viste En fácil Tan fácil como eso Ah, 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 ok Hola Shister Shister Estás por aquí Si estás maquiavélica No vengas Mejor Tratos antiguos Y olvidados Cubiertos de polvo Nada útil Tratos antiguos La, la, la Ya, eso está iluminado No me gusta No encuentro nada útil Por aquí Una silla Weón Una espada Sácate la espada Por favor No encuentro nada útil ¿Cómo que? Una extraña obra de arte Ornamental Cubre toda la pared Hmm Hay un hueco Ovalado Decorando El centro de la obra Bien Tengo que encontrar algo Esa hueá Parece una cara Agarra eso Por favor Oh weón Ya me estoy arremitiendo De jugar esta cuestión Esta pintura debe representar Algún paisaje costero Cercano al pueblo Un hueco Ovalado Hola mijo Hola Hola No Nada Nada En serio Bueno ya voy al centro Ay Yo veo algo Una imponente Escultura religiosa Tallada en piedra Bendecida Por la decadencia Y el abandono Está seriamente dañada Hay un hueco Tallado en el pedestal Pero bicho Yo estoy viendo Que le brillan los ojos Mijo 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 Oiga usted Señora Deme su ojo Perepepe Capaz Capaz que en cualquier momento Suena Viste viste Perepepe A ver de nuevo A ver de nuevo Espérate Teretetet Ah Ok no ya Tengo un problema Perdón Bien Izquierda Derecha Derecha A lo maldito Tengo miedo Ay mamá Tengo miedo Mamá Hola Hola Estas escaleras deben conducir al piso inferior El derrumbe lo que el camino Gracias Me ahorra la Uy no hay mucha habitación Esto no me está gustando Van a haber persecuciones Es cierto No voy a poder con ellas Está cerrada Ay muchas gracias Bueno que pena Al lado de la cerradura La palabra maestro Aparece tallada Ay Criaturas marinas Una serie de diversas especies Y números romanos Aparece pintada en las Con acuarelas Uy Bueno Supongo que tendré que tomar Pantallazo de eso Deme un momento Listo Vamos a seguir A ver A ver que se cuece Ay ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ah No me gustó La luna refleja la luz burlona Sobre mí Es tarde Y hace frío En esta En esta Desapacible noche Despreciable Iba a decir No por favor No me chusten Soy huevona ¿Por qué chucha Se me ocurre jugar esto? Yo dije Ay no Es que está bonito Capaz que no me da Tanto miedo Las femeas Bueno Voy a A ver Tensión me ponen Una guagua Huevo Que miedo Maniquís de madera Mutilados Oh no No me gusta ese bebé No me gustan los bebés El retrato de un hombre mayor De rostro agrio ¿Por qué luciría tan gruñón? La cabeza de un bebé gigante Hecha de madera No tiene ojos ¡Ja ja! ¡No hagas eso! Eh El espantoso perfil De un esqueleto humano Sí La mujer del retrato Se ve Enjuta Y demacrada Ay no Ay no Ahí lo vi Ahí lo vi No No Chao Chao No gracias No gracias No hace falta No hace falta Conocer nada Ay Está cerrado Cerrado por el otro lado Voy a ir a mirar allá Al otro lado Porque no hemos mirado Oye Y es importante mirar Vamos a ir a mirar Porque nosotros estamos solos Para buscar a mi hermana No necesito meterme en ningún problema Yo no tengo Nada que ver Con las maldiciones Cerradas Quizás pueda abrir Desde el otro lado Puta Me van a obligar A ir donde los maniquí A ver Espérate Ayuda Mamá ¡Ay ya! De repente sale la música fea No me gusta nada De lo que estoy haciendo ahora ¿Por qué mierda? Hacete esto Un maniquí femenino Casi tamaño real Parece vivo Sí Es lo típico Parece Parece vivo Este está encorvado Y no le puedo ver el rostro Si es que Si es que tiene Una mano desagradable Señalando hacia la derecha Ya está Está señalándome a la derecha Me está señalando a ella Y yo no quiero ¡Ah! Ah verdad Verdad Esa hueá se va apagando Claro Les juro que estoy sudando frío No Creo que es calentito Pero no importa Estoy sudando Ya Ya Una niña pequeña jugando Con su pelota La pintura es muy realista Ya Si sé que todo es súper real Voy a cortar ¡Ah! Este está feo Ah Bicho feo La pintura de alguna criatura ¿Será una rata? No sé Un lienzo está vacío No, espera En realidad parece que alguien Pintó una Gruesa capa de pintura blanca Encima La figura está tallada En madera No encontré nada aquí Power No me gusta que se muevan No me gusta que se muevan Chao Adiós Adiós Oh Dios mío Estoy demasiado densa Oh Dios mío Qué horrible es esto ¿A quién se le ocurre a esta hueá? A A mí ¡Ay no! Pez peor Ay qué peor Mamá Ay no Lo escuchan Yo sí lo escucho No me gusta No me gusta para nada Parece una cabeza Esculpida En algún tipo de metal Cromado Cabros No creo que sea posible Que yo pueda jugar a esta hueá Esto no puede ser Una vitrina sucia No hay nada útil dentro Oh Dios mío Que estoy asustada Solo son baratijas Nada especial Un busto Eja Un busto a medio terminar Esculpido en mármol Ja ja El mío también está a medio terminar Ya sé lo que está sonando Es la ventana Maldita sea Ay me asusté De mi propio aviso De que alguien me está siguiendo Ja ja Mamá Una bonita concha marina Enmarcada Mira Una foto Una concha Firmado por Adela Con elegante caligrafía La leyenda dice Para mi amor Viviente Oh no Ajá Lo dijo Lo dijo Solo son baratijas Nada especial Solo son baratijas Nada especial Ya Pues corta No Me va a dar un patato Con esta wea Mira Esa wea Tiene caleta de brazos Me va a empezar a perseguir Pues weón Si eso Eso es lo que más temo Cuando me persigan Y me atrapen No se enojen Porque Porque yo no tengo idea Cómo hacer esta wea Rasura antigua Rota Y de poca utilidad Oh Dios mío No Coisa marina Ponen ahí Habrá sido el viento No weón Porque en estos juegos Nunca el viento Seis brazos Y la boca Bien abierta No sé quién me dio plata Pero gracias No entiendo Por qué me dais plata Cuando estoy gritando Y sufriendo Abierta Hay algo de exótico Y extra Extranjero En esta estatua Ok No me No me persigas Por favor Odio las persecuciones Le tengo miedo Que me persigan Por favor Muchas gracias Por lo Esas cosas Que se dan El suelo se ha derrumbado No creo que haya manera De pasar al otro lado Lo peor de todo Es que capaz Que luego Dure mucho rato El juego Antes Antes de que Algo malo pase Pero me estoy cagando Desde el inicio Maldita sea No sirvo Para esta hueá Ay Dios A ver Este Es aquello Una ventana abierta Al fondo del pasillo Ya ¿Qué tiene Que sea una ventana abierta? ¿Ah? ¿Qué tiene Que sea una ventana abierta? No pasa nada Las ventanas Se abren Y se cierran No No significa nada Aquí también Oye Hay agüita ahí Es arriesgado Pero quizás podría llegar Al otro lado Si me desplazo Por la cornisa Aunque Un tropienzo sería fatal Las fuertes rayas De viento Podrían tirarme Quizás Si me agarro bien A la pared Podría mantener El equilibrio Oh no Debería correr El riesgo De desplazarme Por la cornisa Ya Por ahora no Bueno No Guachito Porque hay más habitaciones Porque me encanta Pasar de habitación En habitación Y luego Perderme En ellas ¿Cierto? ¡Ay! Oye Espérate ¿Y esa marca No la habíamos visto antes? Seis brazos Y la boca bien abierta ¿Hay algo Sato Del canjeo ¿O la sabe? ¿Este es un botón En el pedestal? No No Ajá ¿Mamá? Ok Ya la apreté ¡Ay cagué! ¡Cagué! ¡Cagué! ¡Ay cagué! ¡Cagué! Ok Ya me voy a morir ¡Ya mátame luego! Ah Espera un momento ¡Oh! Ya 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 Ok A ver A ver Otra vez Ah Es distinto Ok Ok Odio esos cambios de música Bueno Prefiero estar afuera Porque ahí no me persigue nadie Dumbi 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 Sí Sigo pudiendo salir Ay Voy a guardar No sé que voy a guardar Pero voy a guardar algo Ya Es gratis Así que lo voy a hacer Las cosas gratis son buenas Sí Estoy afuera ¿Dónde estaba esa cuestión? No se me vaya a olvidar el... No 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 Hagas eso No Prohibido A ver Aquí no es ¿Dónde estaba la estatuilla? Acá Ya A ver Este No Pues así no funcionan No Esto no parece el de los brazos Parece que no tiene que ver con esto A ver Vamos allá Ay Dios mío Esto es toda caga Bien Tendremos que volver adentro Jojojo Porque hace frío Y obviamente nosotros queremos volver Pues si son lo importante Que nosotros queremos volver La cerradura de la breja Está inservible No creo que haya ninguna manera de abrirla Ah Qué pena Justo tenía tantas manos dentro No se puede Bueno ya Si ustedes se acuerdan de esa cuestión Ahí verán No me gusta la música De este lugar Me está costando Respirar aquí Este lugar Es más feo que bien No me gustan las patitas Por eso sé que no lo es Las cosas gratis son buenas Mientras no sean Hot rolls No sé qué Hand rolls ¿Qué es eso? Ay Por favor Por favor Se los suplico Que no hayan screamer No quiero ¡Ay! Me asusté Ok No sé por qué estoy guardando Si Puedo ver utensilios de papelería dentro Puedo ver cosas con mis ojos ¿Qué es eso? Una lámpara de gas común Pero ¿Quién la habrá encendido? Ay no Ay Ay wey ya Miren la travieso Me cortaron la cabeza Ay ya No hagas eso Un armario Estantería Aborratado Con libros de diversos colores Hay arañazos horizontales En la pared Ya necesito que me los resaltes Tengo miedo Tengo mucho miedo El bello árbol de la fantasía Aparece en esta pintura Tiene un aire espiritual Me lo llevo Por favor Llévatelo Necesito un amuleto Algo Algo Por favor Algo 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 Que me haga sentir Protegida Ya hubieron el juego Tan rápido Callen No he avanzado absolutamente Nada en la historia Y estoy más que re cagada Estoy cerrado Puta que pena Una cabeza humana tallada En bronce Solo ojos Sus ojos Me miran Fijamente Aunque lo noto Lo noto un poco gordito O idea El clásico mensaje El clásico mensaje En una botella No está mal Hola Hola Ay no No hay una hueá De guagua No por favor Por favor Ni siquiera hay un screamer Yo soy el screamer Técnicamente cabros Yo soy la que grita Todo el rato Lo siento No se puede abrir Qué pena Ahí hay una guagua No me gustan No me gustan las guaguas Ayúdame Ya aquí voy Un muñeco dentro Dentro del carrito Nada que preocuparse La mesa está llena de trastos Y ninguno de utilidad Uh Mira Ay no Está llorando el bebé Veo un emblema dentro Parece Anclado a la base También hay dos botones ¿Para qué servirán? No gracias Ya lloró el bebé Ya vamos a correr ¿Estás listos para correr? ¿Por qué lloré ahí weón? No llorí weón Una antigua pintura Al óleo Con sus colores Desvanecidos Como todo lo demás En esta mansión Representa épocas pasadas Gente de lo más Vario pinta Aparece en ella Diferente edad Altura ¿Será algún símbolo? No tengo idea La habitación está desmoronada Una parte ya se ha derrumbado Será mejor no permanecer aquí Por mucho tiempo Si Si eso me hacía falta Pues culio A ver Espérate Ok Vamos a apretar algo No pasa nada No pasa nada Está cerrada ¿Qué dice? Ay Dios mío Me estoy sintiendo mal Junto a la cerradura La palabra Greco Aparece grabada Greco Oye Greco Puedo pasar tu pieza Quiero jugar PlayStation Desarriesgado Bla 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 Ok Vamos a pasar Me voy a sacar La chucha Me voy Ay corta Me morí Me morí Me estoy hueveando Me estoy hueveando Que me morí Estás Dios mío Bueno cabro Acá terminó el gameplay No way Me estoy hueveando Por la chucha Ya pues ¿Y qué tengo que hacer Para que no me caiga Entonces pues Si no sé A ver Vamos a ver Efe Les ponen todos A ver Ay Ah ya entendí Que culiao el viento Puta en la hueá No es pa mejor Cabros Les digo El tiro Esta hueá No es pa mejor Ay Vibró el celular Maldita sea Ya me cagué Hay una cerradura Grande En lo que parece Algún tipo De mecanismo Ya me hijo Ah Ya no me atrevo A mirar a través De los espejos Ella Hace días Que su apariencia Ha dejado De ser humana Todo está No No puedo mirar Más Ni siquiera Reconozco Mi propio reflejo ¿Qué me está Ocurriendo? ¿Acaso no era Esto lo que Tanto deseaba? ¿Por qué estoy Cambiando de parecer? Ok No sé Señora Ah No sé Señora Yo no sé Nada A mí no me ve Ah Maravilloso Otra horrible Escultura Me da Me dan escalofríos Me va a perseguir ¿Verdad? ¿Por qué me va a perseguir? No me persigan Por favor Por favor No me persigan Ok Al final Has obtenido Libro rojo Ok Libro rojo Un libro con la tapa roja No wey Está dedicado A los Moluscos Como almejas Mejillones Calamares Pulpos Ok No hay agua No wey Tenía ganas de tomar Vaya asco Insectos muertos Y apestosos Y ahora Necesito guardar Joven Música Música Bueno Tranquilo Pero vientito Por dios Porque se enoja No Guachito No Tranquilo Tranquilo Si no pasa Nada Ya Listo Deja de hacer eso Por favor Lucecita No me haces Feliz Y es importante Ser feliz A tus invitados Tengo un libro Rojo Tengo un libro Rojo No 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 Si no 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 Recuerdo Ya había Pasado Por aquí Ah Pero para allá arriba Fui Si Si Fui Si Estaba Todo Rompido A ver Calamar Tengo Tendría yo Si tiene que ver con calamares, meduces Y esas cuestiones No tengo idea Ok, ok, quizás estuve exagerando Un poco, porque ahora no hay Cuquito, pero aún así me churro Perdón si a ratos me aparto Si me aparto un poco del micrófono ¿Puedes interactuar con el libro? A ver No creo que esto se use aquí Conchetumare, ¿qué fue eso? Yo me voy Voy a guardar He guardado Había escuchado algo Tengo miedo Eso es importante en este tipo de juegos Milo, ponen ahí Milo, si fuiste tú alza de la cresta Es de otro lado Tendría que ir por afuera A ver, vamos por afuera Ya me he metido a todas las habitaciones Que había que meterse Y no ha pasado Ni un nuevo Ay, Dios mío, qué fácil es este juego No pasará nada Absolutamente nada El juego Pero otro lado Tengo que ir por otra manera Oh no Un pozo No me gustan los pozos No me gustan los pozos ¿Por qué? Ya Caguepo Prepárense para otra muerte No alcanzo a ver del todo Pero parece que todavía hay agua adentro Ah, bueno No hay para No hay para sacar agüita Tengo C Bueno ¿No puedes mover el armario Que tiene marcas de garras en la pared? A ver Vamos a ir a mirar Me gusta que me ayuden Y que estén aquí mirando conmigo Al menos así no estoy tan chusta Ay, chua A ver Oler al mueble con garras y todo No, era aquí El mueble engarrecido ¿Dónde está? Dice ¿Y no podrás usar el libro en el cuadro de mariscos? O sea El único lugar donde se me ocurre que puedo poner el libro es ahí abajo A ver, primero vamos a ver eso Lo siento mucho a las personas que esperaban ver así como un gameplay tipo guía Yo estoy completamente cagada de miedo Soy una persona que no maneja bien las cuestiones de terror Y lo elegí porque pensé que me daría menos Menos Pero parece que no Soy una idiota Estoy revisando Oh no Esa rama del árbol Cuelga de un cable metálico Que la atraviesa La rama parece hueca Así que creo haber escuchado algo Tintineando en su interior Pero busca en su interior, Puguloco Ay, ¿quién lo entiende? ¿Quién te entiende, loco? O sea Veo algo que se ve sospechoso No haré nada con ello Con esa información Con mijo, así no es como funcionan estas cosas Hay un cuervo O no, hay muchos cuervos Eso siempre es mal presagio Significa que la leche se te va a cortar ¿Será aquí? Ahí está No, pero no me muestra Así que Qué símbolo es cada cual Esperen un momento Fíjense en las posiciones De las manos de las bichas culias Esta es acá A ver ¡Correte! Está difícil Está difícil A ver si tiene que ver con el... No Vamos a ver el tema del mueble A medida que no pasan cositas aquí Me estoy sintiendo un poco más tranquila Les aseguro de que si me persiguen Lo primero que voy a hacer es dejar que me atrapen Eso va a ser la primera Luego ya no tendré tanto cuco Pero de verdad Pero de verdad que tengo mucho miedo Anda yo ¿Qué fue eso? Oh, muchas gracias por los... Esa cosa Que no entiendo Todavía Bueno, o sea Sé de que son monías Que me dan monías Muchas gracias por la monía Voy a comer algo rico Gracias a ti Y luego me van a morir Porque tengo miedo Hola, weón Ya, cual era Todavía no sé Cual será el... El coso este Otra vez escuché ese sonido Weón Tengo mucho miedo Escucho un tush Una cosa así A ver, vamos a apretar el botón de nuevo Juego pa' aquí Juego pa' allá Juego pa' aquí Juego pa' allá Juego pa' aquí Juego pa' allá Fin Nada ¿Dijiste tush? No No, no dije tush Porque el tush Es un golpe Es un golpe así como tush Una cabeza humana tallada No puedo correr nada de esto Esto está cerrado Bien Me estoy acostumbrado a este lugar Va a ser una especie de simondice Acá donde está la guagua En la guagua Y aquí había que petar arriba Abajo El emblema se ha desprendido de su anclaje Les juro cabros que lo hice a tontas y locas No tengo idea que acabo de hacer Sí Tengo algo Seguramente me perseguirán Por ello ¡Ah! Tengo suerte de no haberme roto nada Ahí está mi hermana Hola hermanita Hola hermana querida Feli Dormida Tengo que despertarla y sacarla de este lugar Feli Feli despierta por favor ¿Yulis? ¿Eres tú? ¿Dónde te metías? Estaba muy preocupado Vamos Tenemos que salir de aquí antes de que ¿Salir? ¿Eh? ¡No! ¡No iré! ¡No quiero! Viviete Nos hemos hecho amigas Quiero quedarme aquí con ella Ok ¿Qué es eso? Viviete Es que no la ve ¿Es que no la ves? ¿Tú estás hablando con esa muñeca de ahí? Oh Me encanta Me encanta ese movimiento de ¡Konao! ¡Laro! ¿Qué? ¡No! ¿Tú también? ¿Cómo te atreves? Feli Lo siento Yo no Ella me comprende Es amable Al contrario que tus amigos Ella sí me cree Hemos tomado el té Lo preparé yo misma Las dos juntas Toma Yules Te guardo un poco Yo Sería descortés No tomarlo Podrías molestarse Oh no Vale Pero después nos desped... Ah Pero después nos despediremos De tu nueva amiga Y volveremos a casa ¿Está bien feliz? ¿Qué es esto? ¿Te gusta? Se hace con diferentes tipos de té Y otras hierbas Vivian me enseñó la receta ¿Se han dado cuenta? Este es el personaje Que más se ha tirado al piso Oh no Oh no Ya va Ya wey Ya Que mareo El té Estúpido Eso ha sido muy estúpido Yules Una muñeca grande Y realista ¿No es un maniquí? Hay algún tipo de pintura roja En su cabeza Algo no está bien aquí El centenario Mantel Está cubierto de moho Comida podría arruinar Cualquier atismo De elegancia pasada Eh Odio estas palabras raras Hola mijo ¿Usted qué es? No Nada Bueno Nada Nada Bueno Ayuda No me gusta lo ¿Por qué tiene que haber un ojo? Un repugnante ojo gigante De porcelana ¿Pero por qué alguien decoraría Esta habitación con esto? Porque lo ve todo El viejo reloj del péndulo Hecho con madera de roble Parece que no ha sonado en años Sin embargo Las manías del rojo Se pueden mover con facilidad A ver ¿Qué número era el...? Son números romanos Y antes había visto La cosa de los números romanos De los fichos Dame un momento Parece que lo guardé Aquí está Eeeh Claro Bien Iré a... El de los calamares ¿No? Ese sería P4 No 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 ha pasado nada Bueno Ya Ya descubrí Un gran espejo El maquillaje Que no hay mucho Más que ver Salvo mi propio reflejo Taciturno ¿Qué es taciturno, mijo? Yo no sé leer Me voy Me voy Me voy Chao Chao No, yo me voy Yo me voy Cállese Que se joda Que se pudran No Yo no hago ni una wea Chao Chao Olvídalo Olvídalo Yo guardo He tenido suficiente He tenido suficiente Oh, maldita sea Oh, Dios mío Me dio un susto de muerte A mí también Perdón Perdón por el grito Pero es que Ah Perdón Perdón Sustos números Se disponen ¿Por qué cuentan mis sustos? Aquí seguramente Hay que meter esta cuestión Sí, huechito Pero quiero poner esto A ver Hice un emblema En forma de escudo Es ligero Debe estar hecho De... Ahí lo puse Oh, thank you Llave maestro ¿Por qué imponen tanto Esculturas religiosas? Está hecha en piedra Y muy deteriorada El emblema está Encajado En el... Oh Oh Oh, ya veo Está bien Está bien Acá creo que iba La de maestro No Voy a guardar el tiro Me asustó Tu susto Me ponen Solté un Kia Lo siento No puedo No puedo Conmigo Tengo que poner Una alerta De ahora en adelante Cada vez que empecemos Este juego Tengo que poner Una alerta De screamers Pero screamers Míos O sea A mí me van a escuchar Gritar como 20.000 veces No, no tengo Nada Abalado ¿Qué ha sido Ese alarido? ¿El gato? El gato estaba afuera Si mal no recuerdo Estoy haciendo lo que sea Por... A ver Gato Gatito Venga Mishi 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 No, no creo Que lo hubiera Escuchado así El eco Si fuera Por afuera Si estoy inventando Escusas Para salir de la casa ¿Algún problema? Va a ser larga Esta serie Porque para que yo Pueda avanzar Con todos estos Cucos Difícil Mijo Difícil Mishi Bien Esta es Vamos a abrir Vamos todos allá Vamos a abrir La puerta No 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 es cierto El gato Ay no 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 Persecución Ahora no Ya vamos a ir A guardar La 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 Voy a abrir Aca No me gusta Como se ve Todo esto No me gusta Nada Nada De esto Ya no Haga eso Ahí tengo Otro libro Eh Libro Blue A ver Vamos a ver Libro Libro Azul Tiene la Lapa Azul Habla Sobre Crustáceos Como los Cangrejos Langostas Y gambas Libro Recomido Carcomido Por los Sácaros Y el Tiempo Me voy a caer Al fuego De todas Las chimeneas Que he visto Esta es La primera Que me hace Sentir Intranquilo Tiene Poco De acogedora Quizás Felice Encendió El fuego Hace Frío Una mano humana Esculpida En piedra Adios Familia Cicote Invitación Fiesta Al aire Libre Sábado 14 Querido Señor Y señora No No Esperamos Cordialmente Contar Con su Presencia El próximo Sábado Día 14 En la Fiesta Que se Organizará En los Jardines De nuestra Mansión Aunque Ignoramos Las causas Y razones Nos han Llegado Noticias De que Usted Y su Esposa Han dejado De frecuentar La ciudad Sin ningún Ánimo De ofender Y con La más Humilde Respeto Si necesitan Transporte Estaríamos Más Que Encantados De poner A su Disposición Uno De nuestros Tantos Botes Para tal Propósito Sinceramente Suya La familia Cicote Vaya Bueno Sabemos Que la Mija Está Ahí Vamos Vamos Sería Daño Y que Obviamente Ella Se le Ocurrió Darle Un corte De pelo Al gato Eso es lo que Que pasa Acá Hola Hermanita Felice ¿Qué has Hecho? Esto no es Ningún Juego Debemos Irnos ¿Por qué Pero ¿Qué te Pasa? Felice ¿Qué te ha Sucedido? Felice Mentiroso Pretende Encerrarme En ese Horrible Lugar De nuevo Para Para ya Me está Asustando Te comportas Como una Desquiciada No 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 te Acerques Más Para Chao 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 ¿Por qué No corre? No puedo Correr Pero ¿Por qué No Corre? ¿Por qué Corre 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 Guardo Si No Me viene a buscar Cuando estoy corriendo No Se me cayó El coso Este Chao Parece que No me persigue Ya Disculpen Se me cayó Hasta el micrófono Del miedo Lo siento No Salud Andere Lee mi nombre Stonewall Say my name Ok Voy a tener Que volver Allá Voy a guardar Nuevamente Porque el susto Está caliente Si Ah Me salió Ah No No Ah Si Si Viene Si Viene Si Viene Si Viene Si Viene Adiós Ok Bien Supongo Que nos Quedaremos Afuera Vamos A dejarlo Hasta aquí Estoy Asustada Cosa Que se podrán Haber dado Cuenta Hace rato Voy a dejar Hasta aquí Lamento Todo el Caos Tengo Mucho Cuco Me siento Mal No se Que tantas Tantas veces Vamos a hacer Esto Me duele Hasta la Garganta Me siento Re mal Chizu Entraré Donde la Loca Oh Dios Mío Que manera De sufrir Bueno Furritos Lo vamos a Dejar Hasta acá No se Yo creo De que A lo que Terminemos Semilis Vamos a Continuar Con esto O lo vamos A ir Intercalando Pero Pero La Vamos a Dejar Así Como Para Este Tipo De Tardes Uff Que Terrible Estén Atentos Al calendario Que ahí Voy a Ir Uy Dios Mío Mi Miedo Todavía No se Me baja Ayuda Si tuviera Huevos Ya no Tendría Huevos Me hubieran Salido Por la Boca La Cosa Gracias Por haberme Acompañado Hoy día Porque Tenía Mucho Miedo Acuérdense De estar Al Tanto Del Calendario Del Canal Para Que Así Puedan Darse Cuenta De Cuando Voy A Hacer Estos Directos Y Los Que Estén Viendo Esto Re Subido Disculpen Los Gritos Disculpen También Los Que Los Vieron Pero Van A Seguir Habiendo De Ahora En Adelante Pondré Algún Aviso Por